Desde tus oídos hasta tu corazón, el corazón libre. Lo metemos en el dibujo. De elegido, ¿cierto? Sí, 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 limitado. ¿Es más que ámbulo? Sí. ¿Aló? Y no le tenemos que colgar a los cinco minutos. Hola, Maxito. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. ¿Qué has hecho? Bien, un poco derretido, descongelado, un poco descongelado, pero... Yo también. Bien, disculparán si atrapó la descongelación con succión. Ah, bueno. Maxito, antes de que se derrita, ¿tiene investigación? Claro, David me recuerda el tema de hoy. Maxito, hoy estamos con algo de melancolía. ¿Qué extraña o a quién extraña? Ay, ¿qué es eso tan melancolía? ¿Qué palabra tan melancolía? ¿Qué extraña o a quién extraña? Melancolía, qué palabra tan sonora, ¿cierto? Tan rítmica, tan nostálgica. Sí, melancolía como una canción. Tan llena de cosas. A ver, yo escribo. Métale, pues, todo eso que se acaba de decir. Todo eso tan tierno. Tan llena de cosas, tan nostálgica. ¿Ya? Un momento, ¿eh? Pero, ¿qué es todo lo que está escribiendo? Ya. Hoy voy a almorzar tipo 11.45. Oiga, no esté mandando eso. Oiga, Max. Listo, ya está. Ya salió. Salió hace un rato, pero tenía que responderle a mi mamá. Lo que más extrañamos. Top actualizado 2018. ¡Oye! Actualizado. Actualizado y apenas estamos en febrero. Increíble. Max es muy actualizado. Hace un año, sí, es cierto. Recordábamos. Ya, eso es obsoleto. Tenemos que actualizar el conteo de lo más extrañado. Y empecemos con un extra. ¡Extra, extra! Lo más extrañado suena difícil y raro. Sí, sí, muy raro. Lo más extrañado. Sobre todo que este tono tan feliz no tiene nada que ver con la palabra melancolía. Sí, es cierto. Debo ser más nostálgico con la voz. Lo que más extrañamos. Top actualizado 2018. El extra. El extra es... Extra, extra. El bultito del exnovio para abrazarlo con el pie en la cama mientras dormíamos. ¿Pero el bultito a qué se refiere, Maxito? A todo el exnovio. Que uno toca al lado cuando está durmiendo con alguien y siente que ahí está la persona. Ah, pensé que hablar... Oiga, David. Mal pensado. Yo me refería a todo... ¡David! Ya, 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 Maxito. Solo por aclarar. Solo por aclarar, Maxito. No, no, él, él como ser completo es lo... Otra vez que David me puso ahí. El bultito del exnovio para abrazarlo con el pie en la cama. Ah, qué triste. Ah, me sirve la descongelada para hacer una mejor interpretación. Claro, como si estuviera chillando. El bultito del exnovio. Ah, cómo lo extrañan. Ahora lo reemplazan con una almohada o un cojín. Un cojín ahí en el pie para pasear. O con el perro. Con el perro. ¿El perro? El perrito, sí. Lo ponen en la cama y lo entrepiernan. Ah, o con el perro. Lo que más extrañamos, top actualizado 2018. ¡Ocho! Top número 10. Cuando nadie fregaba por el gluten ni las calorías y la expectativa de vida era la misma. ¡Oiga, sí! ¡Era la misma! ¡Oiga, sí, qué lora! Con el gluten, dejen en paz al pobre gluten. Don Gluten, Doña Arina, todo. Pero yo no sé, sí, es que la gente no jodía por eso, era porque las cosas eran más naturales, ¿no? O sea, hoy en día uno está comiendo demasiada cosa procesada y yo creo que por eso es que sale. Pues es un análisis a qué ha metido al... Sí, pero yo veo la expectativa igual. ¿Igual? No ha cambiado, sí, tampoco es que uno diga, uy, es que ahora con eso de gluten están viviendo 120 años. No, pero yo sí siento que la gente se está enfermando hoy en día más que lo que se enfermaba antes. Por eso y ahora sí. Por Dios, antes no morían de... Por eso y ahora se crió la vida amarilla. Claro, no tiene sentido que se cuida la peste. No, estoy diciendo que la gente se está empezando a cuidar porque siente que se está enfermando más. Uno ve casos... Y la peste negra. A más casos es que... Y cólera. Antes se morían de viruela y... Claro, cólera. La fiebre amarilla. Pero eran diferentes tipos de enfermedades. H1N1. Entonces sigan tranquilos. Háganle. ¿Háganle AIDS? Sí. ¿Háganle AIDS? Sí. Tenemos la misma expectativa de vida hace... Nada, misma vaina. No sé, no sé, sí. Y hace 300, eran como 60 años. Eso es lo que me da más tristeza. Uno cuidándose más y enfermándose más. No, qué triste. No, no. ¿Esto qué es? No, no. ¿Cómo era de rico cuando mordíamos chicharrón a cualquier hora? Lo que más extrañamos, top actualizado 2018. ¡Ocho! Top número 9. El teléfono sonando el día del cumpleaños. ¡Ay, no! Eso es un solo saludo por Facebook y de todo. Es muy triste. Muy triste. Nadie llama. Nadie. Nadie. No, de verdad. No, hay que llamar. Ayer estaban mis sobrinitas, ahorita, de cumpleaños. Y yo, por la mañana sí le puse mensaje, pero por la noche caí en cuenta esos mensajes de Max. Y entonces la llamé por la noche. ¿Pero es necesario? ¿Ustedes creen que es justo y necesario? ¿Cuál sobrina? ¿La que? Sí, claro. La hermana de ella. La de la chusca. O sea, ¿no se vale que yo le ponga a Karen si tú una nota de vos diciéndole feliz cumpleaños? Usted no. No, pero de pronto una persona que viene a alguna reunión, eventualmente sí. Un compañero del colegio de tercero de primaria, válido. Si usted está en ese nivel de amistad con Karen, lo puede hacer, dejarle el mensajito. No, por eso pregunto. Y no llamarla. Si eso influye mucho. Carajo, nadie llama. Nadie llama ya el día de cumpleaños. Pero pues si ya está dando teos, ¿para qué llama uno? Pues para tener contacto de tú a tú, respuesta inmediata, calor humano. Llamen a las personas, por amor de Dios. Lo que más extrañamos, top actualizado 2018. ¡Ocho! 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 Ahora son una tarde y desaparecer por completo. Eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Antes la gente lo hacía normalmente. Vean hace cinco minutos, no veo a Toño. Sí. Hace tres minutos, no veo a Toño. Toño, ¿dónde estás? En el baño. Cochino, con el celular en la mano. No, 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 ya no nos podemos perder ni un segundo. ¿Qué pasó con nuestra independencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la soledad? ¿Qué pasó? Lo que más extrañamos, top actualizado 2018. ¿Qué pasó? ¡Ocho! ¡Ocho! Número siete. Ir a motel antes del matrimonio. Eso es lo que más extrañamos. Pues, ir a motel antes del matrimonio. Sí, sí, sí. Sí, sí, cuando iban a motel, antes de casarse, ya casados, cero motel. Porque, pues, ¿pa' qué si ya tienen casa? Claro. Sí, ya es la oficial. Pero no se sale la rutina si van al motel. No, ya perdió la gracia. Sí, pero no van. Sí, sí, promedio de maridos que llevan al motel. ¿A la esposa? Sí, a la señora después de casarse. Promedio de maridos que se animan a acompañar a la señora a motel. Promedio de maridos que llegan con sorpresa y bono de motel del 50%. Ha bajado mucho. Ha bajado mucho. ¡Qué triste esto! ¡Qué triste esto! Extrayamos a Rafael Novoa, Norida Rodríguez, Lincoln Palomeco, Gregorio Pernia, Naren de Yaranani o Marcelo Cezán. ¡Naren de Yaranani! ¡Qué cuchitos! Naren de Yaranani, ñiñi o Marcelo Cezán en algún papel protagónico en el prime time. ¡Ay, de cierto! ¡Qué huelpa! Que se va a ver de Víctor Mayarino. No, pero ¿él no sigue saliendo? No, pues yo no lo he visto. Marcelo Cezán, sí. ¿De verdad? ¿Marcelo Cezán sigue saliendo? Pues Marcelo Cezán es presentador de un programa los fines de semana, sí, claro. Pero yo sé que él quiere ser protagonista otra vez de alguna novela. Así con su... Sí, sí, sí. Quiere ser protagonista y quiere ser cantante. Desde que frunce la boquita así es cuando tiene las ganas de protagonizar. Quiero protagonizar. Por favor. ¿No? Sigue, Maxito. No, ya. ¡Calla! En tus audífonos vibra.